¿Diferencias entre motivación y disciplina y cómo se complementan entre sí? Wow, esa pregunta es muy buena. Es una pregunta muy buena y muy importante sobre todo. Porque mucha gente se confunde y mucha gente piensa que con pura motivación va a lograr hacer lo que tiene que hacer. Hay un artículo que si quieren y pueden buscar, escribí hace un par de años. Está en nuestra página, kriegerescola.com, en la sección de publicaciones. Y también la pueden encontrar en mi LinkedIn, lo republiqué ahí. Se llama ¿Cómo lograr tus objetivos de año nuevo? Y la gente siempre en año nuevo confunde estas cosas porque como es fin de año y se están preparando y tienen toda la motivación al 100 porque van a cumplir sus objetivos de año nuevo, pues sacan 12 objetivos y dicen los voy a lograr este año. Y eso es motivación. La motivación es sentir, vamos a decir, inspiración o sentir el deseo de lograr algo. Y el problema de la motivación es que la motivación sube y baja. Es más inestable que el Bitcoin si es que siguen criptomonedas. La verdad es que es súper volátil porque tú puedes ir y levanten la mano virtualmente, si les ha pasado, que te vas a dormir con toda la motivación del mundo. Tus mejores ideas las tienes de 10 a 12 de la noche antes de dormir. Te estás quedando dormido y dices hoy ya no porque estoy bien cansado, pero mañana en la mañana voy a despertarme al 100 y tu cabeza ya está motivada, ya quiere que sea la mañana para empezar a hacer lo que sea que quieres hacer y te despiertas y ¿qué pasó con esa motivación? No despertó contigo, ¿no? Desaparece. Y eso es súper, súper constante, ¿no? Entonces la motivación podríamos plantearla como una emoción que nos hace querer hacer algo, ¿ok? Mientras que la disciplina podríamos ponerlo como un valor o como un hábito de hacer y repetir las cosas de manera consistente, ¿ok? Y si quieren algo más preciso ahorita podemos citarles a la RAE, pero voy a comenzar a partir de ahí, es eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Pues una te dice, ah, vamos a hacerlo y te pone todo loco y te quiere poner a trabajar, mientras que la otra es la acción de trabajar constantemente a pesar de las circunstancias. Bueno, ¿y cómo se complementan? Es muy sencillo. Hay una frase que lo resume y que me encanta. La motivación te hace empezar, la disciplina te mantiene. Y esa es la realidad. Cuando tú ves una foto, entras a Instagram y ves a este chico, creo que es Matt Fraser, es el hombre más fit sobre la tierra, ganador de los CrossFit Games varias veces. El tipo está en una forma impresionante, es literalmente una bestia. Y tú lo ves y dices, wow, ya no quiero ser gordo. Yo, esperemos no ofender a nadie por usar la palabra con G, ya no quiero ser gordo y me quiero ver como este mono, entonces estoy motivadísimo, ¿no? O ves a Avengers y ves a Chris Hemsworth acá sacando el martillo de Thor con unos bíceps del tamaño de tu cabeza y dices, así me quiero ver, y entonces ahora estás motivado. Y si lo haces bien, como lo harías en Año Nuevo, después de faltar el primero, el dos vas y te inscribes con toda la motivación del año en el gimnasio. Y ese día vas, ese día te cansas, ese día te quemas, y el tres ya no regresas, porque esa motivación fue sustituida por dolor, por sufrimiento y por cansancio. Entonces, evidentemente, la motivación se fue. Y es bien interesante, porque eso también tiene que ver mucho con neurotransmisores. Pero bueno, para no alargarme demasiado. La disciplina es lo que te mantiene. Porque si entiendes que es un proceso y que la recompensa no va a ser inmediata y que solo a través de un trabajo a largo plazo vas a lograr los resultados que quieres, vas a seguir yendo a trabajar. Y eso es disciplina. Y aquí me gusta citar siempre a George Sampierre, que, si no lo conocen, fue campeón de peso welter de la UFC por muchos años, uno de los campeones más reconocidos de la UFC y probablemente el más famoso del welter. Y George Sampierre tiene una cita en la que dice que no mejoras los días que estás motivado. Mejoras los días que vas al gimnasio y no sientes ganas de ir al gimnasio. Porque siendo honestos, ¿cuántos días nos despertamos motivados para ir al gimnasio? Y los que vamos y los que nos gusta entrenar, aún así muchas veces despertamos y no queremos hacerlo. Pero ese es el día en el que realmente te vas a presionar y ese es el día en el que realmente te vas a tener que esforzar. Y finalmente un poco de trabajo es mejor que nada de trabajo. Aunque no entrenes al 100, el ya haberte presentado porque tienes una rutina, porque eres disciplinado, porque cumples con tus objetivos, te da una ventaja porque te permite seguir trabajando. Entonces esa es la manera en la que lo veo. Y cómo puedo, porque podría ser una forma de complementar la pregunta, cómo puedo desarrollar la disciplina. La forma más sencilla es genera rituales. Y vivimos en una sociedad que quiere todo inmediato, que quiere todo rápido y que quiere ser libre. Que vive bajo el discurso de yo soy una persona libre y yo quiero hacer lo que yo quiera con mi tiempo y no me gustan las rutinas. Y si yo hoy quiero ir a comer chilaquiles de desayuno, quiero comer lo que yo quiera y una guajolota, etc. Pero realmente lo más sencillo para generar disciplina y para obtener tus resultados es establecer una rutina. Y no estoy hablando de una rutina de ejercicio, estoy hablando de una rutina de vida. En la cual todos los días a las 9 de la mañana, a las 12 del día, a la hora que tú quieras, pero todos los días es tu hora de ir y hacer ejercicio. Es tu hora de despertarte, es tu hora de comer, es tu hora de trabajar. Y eso es lo que hacen todas las personas que son de alto rendimiento. Lo hagan en los deportes o lo hagan en el trabajo. Una persona de alto rendimiento se caracteriza por ser extremadamente disciplinada en sus rutinas. Y saben a qué hora se despiertan, a qué hora desayunan, a qué hora trabajan, a qué hora entrenan, a qué hora duermen, a qué hora se bañan. Y a veces pensamos que es monótono y aburrido y a veces lo puede llegar a ser. Pero si quieres obtener resultados de verdad, necesitas una rutina. Eso va a desarrollar disciplina y la disciplina es la única llave al éxito.